Con la detención de dos jóvenes que la Policía Municipal capturó el pasado martes en la colonia San Gervasio, momentos después de haber cometido un atraco a casa habitación, se resolvieron ocho averiguaciones previas por el mismo delito. Así lo dijo el comandante de la Policía Judicial en la isla. Las dos personas que el día de ayer ponen a disposición de seguridad pública, a dos personas, Juan Carlos Santana Pérez y José Manuel Nochi, alias El Pelusa, estas personas, la Dirección de Seguridad Pública, elementos de seguridad pública logran su detención y bueno, se les aseguran varios artículos, entre ellos unas plasmas, DVDs, radiograbadoras, reloj, iPod, anillos, bueno, diversos artículos que ya están a disposición del Ministerio Público gracias al buen trabajo de seguridad pública. Bueno, le damos solución a ocho averiguaciones previas, la averiguación previa a mil cuatrocientos ochenta y tres del dos mil diez por robo, la mil trescientos ochenta y uno del dos mil diez de igual manera por robo, la mil trescientos diecinueve por robo calificado también, la mil cuatrocientos noventa y cinco, la mil trescientos noventa y seis y la averiguación previa a setecientos ochenta y nueve del dos mil diez, así como la doscientos ochenta y ocho. Todas ellas por robo en agravio de diferentes personas, todas por robo a casa habitación, ahorita ya se encuentran detenidos, el Ministerio Público el día de ayer por la noche consignó a la cárcel pública a estas dos personas para que respondan por estos robos cometidos. De igual forma, esta autoridad a su cargo dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una persona de la tercera edad por el delito de incumplimiento de asistencia familiar, pero al momento de ser investigado arrojó tener cuentas pendientes con la justicia por el delito de fraude por la venta de terrenos que no existen. Por otra parte, el día de ayer, por la tarde, se logra la detención de una persona de nombre Francisco Betancur Pastrana. A esta persona se le detiene en cumplimiento a una orden de aprehensión, misma que se deriva de una causa penal, la doscientos sesenta y cuatro del dos mil diez, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Bueno, es una orden de aprehensión que nos emite el juzgado penal, y bueno, el día de ayer se le asegura a esta persona sobre la avenida transversal con ochenta y cinco, aquí en esta ciudad, y bueno, ahorita ya está a disposición del juzgado para que rinda por este delito. Ya estando acá, bueno, esta persona está identificada o está denunciada penalmente por dos fraudes cometidos aquí en Cozumel. Al parecer, se dedicaba a la venta de terrenos sin documentación. Son dos denuncias penales que tenemos aquí en la Procuraduría, y bueno, son las abrigaciones previas, catorce cincuenta y siete y la mil cuatrocientos cincuenta y ocho, por el delito de fraude en agravio de la señora Petra Miranda Alpuche, y el segundo fraude en agravio de la señora Francisca Magdalena Hernández Serrano. Le hicieron la entrega de la primera de cuarenta mil pesos, la segunda de setenta mil pesos, por concepto de terrenos, de unos lotes aquí sobre la transversal, que bueno, hasta ahorita no creo que no les ha dado un documento que le acredite tal compraventa. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.